¡Suuu! ¿Qué onda mis lucillos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno mis lucillos, en esta ocasión buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentre. En esta ocasión ya no va a ser bromas, insultos, nada. Hoy día vamos a preparar una rica costilla asada, bueno, al horno. Vamos a hacerle. Ya tenemos la costilla comprada. Miren aquí lo van levantando de mí. Miren mis lucillos. Miren. Esta es la costilla asada. Esta grandota. Bueno mi lucillo, ahorita vamos a ir a comprar los ingredientes que nos hace falta para hacer la costilla. Ya nos vemos en el mercado. Miren amigos, ya estamos rumbo al mercado, aquí estoy con mi padre querido. Un saludo a papi. Ya sabes, mi cintrín estaba en Belén. Mi mamá. Bueno amigos, ya vamos rumbo al mercado. Te voy a comprar los ingredientes. La plaza del valle. La plaza del valle. La plaza del valle. Si no creen ser capaz, ya más lo intentes. Que solo hace el que nació comerse. Bueno amigos, ya les muestro más. Vamos a viajar a teléfono con la fiesta. Sí. ¿Tengo el chujero? ¿Ya sabes? ¿Y si estrenes? Todo fue. Con muchos wins. Máximo escaleras y... La chica. ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¿Qué? ¿No se buscan todos los doyos amigos? ¿No queramos? Bueno amigos, ya llegamos al mercado. El Mercadona vamos a comer ahorita. Los ingredientes. Esa es la cabeza, esa es la chicha. Esto es la pecan. ¡Qué pedo! ¡Cuidado! 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 Vamos a llevarlo a mi ch Huntnega a Carme. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Guadった. se llama a las unilas loco migrando mi hermana a la vez consejo del día hoy vamos a ver nos llaman tu mamá tu tía yo no me voy chau 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 que vende mami oye señorita que vende tía que vende mami chico 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 y no 2 y 2 comprando los ingredientes traes con la papa y No sé. ¡Ey, Cirila! Ya les he dicho que ahí deja que tú quieres subir. Vamos, chicos. ¡Un perigüeno! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo del pollo! ¡Un saludito! 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 ¿Cómo te va, Nico? Un saludo a tu papá, Paikán. ¿A otra persona que quiere mandar un saludo? A su marido, a su ex. ¡A tu mamita! ¡Un saludo! ¿A su marido, a su ex? ¡Nada! ¡Nada de eso! ¿Nos viene? ¡No! ¡Yo se lo consigo uno! ¡Ya, ya! ¡Me voy consiguiendo uno! ¡Pero que tenga plata para ya no trabajar mucho! ¡Jajaja! 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 ¡Ya nos vemos, nos vemos! ¡Ya compramos los huecos, todos los ingredientes! En la casa tenemos más ingredientes. Cebolla, papa, guineo, vainita, tomate, arco, cebolla, pefino, naranja, todos tenemos limón. Estamos llevando vaina, para vainar a mi mamá, la doña, alberta, más frutos deliciosos que a mí me gustan. Los choclos, miren la bonita. Vamos, ahí me lo estoy llevando. Ya no puedo cargar porque ni se me duele la columna. Y ya está mi hermano. Mi mamá. El motel. Vamos comprando el motel, si nos ha olvidado el motel, amigos. El motel. El motelayo, cara de zapallo. Vamos subiendo por acá, más subo por allá. el pan el pan amigo, le llegaron el mote mote, mote, mote este es grande bueno, a usted si le gusta lo grande si o no claro vamos a hacer el palo de la escoba cargazo ahora si mi amigos nos vamos vamos yendo bien amigos, miren miren en la ropa bien amigos le compramos un postel de aluminio si quieren comprar todo en el mercado mayorista en la gran colombia en la IP en la 7373 así es confirma confirmar nos vemos ahora estamos saliendo del mercado amigos ya vamos saliendo ya vamos saliendo del mercado amigos ya vamos saliendo vamos a ir amigos del mercado mayorista baita casi ahí están el goril aquí está todo ellos ahí están los señores los señores amigos el goril su mamacita que amigos todos los que se quieren por eso se llama mercado escucharos vamos llegando un segundo amigos vamos llegando el carro para ir vamos a hacer una rica costilla asada unas papitas muy bonitas muy bonitas que es lo que mi papá gracias amigos ya está papi saluda y comiendo unas pispitas ya sabes la golosina con la golosina con la golosina la golosina eso yo eh pero los enemigos pila ya nos vamos al rato que seamos en la casa al rato que seamos en la casa preparando chau para atrás anda para atrás corre anda para atrás de langaputa anda para atrás ya te voy a entregar ya me dio la mujer bueno amigos como les dije estamos aquí a la casa miren amigos aquí estamos ya la costillita de chancho como ustedes pueden ver tenemos las mamilas de chancho y bueno amigos costillita más costilla miren amigos aquí ya tenemos el horno prendido miren amigos eso miren amigos aquí le vamos a mandar las bolsitas de chancho vamos a hacer que le va a poner en el alineo mami buenas tardes buenas tardes mi hijo que le va a poner mami en el alineo le vamos a poner cebollita ajito que ya puse aquí un poco pimientito, comino y salsita para poder alinear la costilla para que salga bien sabroso ajitos harto alinito sale bien le va a quedar muy sabroso muy sabroso vamos viene el comino comino, producción mejor que me dé producción a ver si vamos a licuar mi hermano mi hermano mi hermano ¿se pueden ver? mis muchachos vamos a poner carcita miren amigos eso va a dar comida de dioses hay que bella 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 poco a poco ya se va a licuar amigos aquí vamos a lavar las papitas para hacer unos yapigachos miren amigos mis papitas estos parecen las bolas los del chón de amigos vamos a vaciar el aliño para alinear la costiña miren miren ese aliño está en la costiña uff que bueno así vamos a proceder a alinear la costiña vamos a proceder amigos un cuchillito un poquitito no se me hace que la vida muy vieja amigos ese es el sazón de cada quien amigos el sazón de cada quien amigos el sazón de cada quien pueden decir que así no se hace no se que no se el sazón de cada quien mi mamá es tan delicioso es tan sabroso es tan exquisito es tan suavecito mami pues le hace huevos o ya está hecho ya está hecho los huequitos para que se concentre el ajo y y y así llorar y lo hizo llorar así que la cebolla los dos le hizo llorar está fuerte la cebolla está fuerte que se bien hombrecito mami 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 esto va a quedar muy delicioso un sazón es un músico muy 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 sazonado poquito a poquito y vamos alineando está perfect perfect good perfect 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 Bueno, amigos, ya les muestro al rato que estamos metiendo al horno ya les muestro, ya les muestro ¡Mira, esperas ahí! Bueno, amiguitos, miren, aquí ya acabamos de alinear y apartamos también las presas de chancho con el aluminio ahorita mi padre querido va a poner al horno ya saben, amigos, aquí vamos a hacer un hornadillo un hornado y vamos a ponerle aquí en el horno de una vez vamos a ir a la primera miren, amigos, qué rico, qué desambroso qué delicioso ¿Quiénes va aquí la otra? papi ahí, Lili ¿por eso es Lili? sí sí un amiguitos ahorita se queda para presentar ya, amigos ahí dejémoslo después de una hora, hora, hora y media volvemos a ver volvemos a ver amigos los tiras, tiras, tiras ahí y ya saben ¡shuuu! miren, señores vean que vean, este hornadito no va quedando ya le sacamos el papel de aluminio ahorita doramos y nada más vean amigos, ahorita las tetitas del chancho miren qué hermosura, qué rico que esas son qué hermosura después de una horita, hora y media está dorado, sale ya esto ahí le vamos a mostrar todo el video lo que va a hacer con unos guiapingachos de papita motecito, una ensaladita y lo emplatamos a la mesa y ya lo van a ver cómo está este sabor está, pero de veras, tío así que pide las pilas, pide las pilas, amigos pide el chulla huevo el chulla bola ahí pone una música me dejaron por feo eso no ve me dejaron por feo eso no ve habla, habla, habla habla, no es cierto no es cierto vean señores aquí está quedando el jornadito, vean sabroso, vean como es nada, como es laco vean aquí ya sacamos una parte aquí está la señora emplatando, vean la señora Liliana acá está el motecito, el arrocito las papitas de yapingacho, vean este es el famoso yapingacho ya emplatamos uno para aquí para el chulla bola, prueba el chulla bola para ver qué tal está el chico también ¿qué tal? habla, 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 dígan excelente, riquísima amigos, el rico plato una Lili ¿qué te sientes comiendo este plato tan rico? te mando un gusto muchas gracias vamos por acá aquí está mi tía más conocida como la Cirila este plato va para mi papá miren este plato va para mi papá así que vale para mi papá bueno amigos hemos llegado a la finalización de este video amigos saluden muchachos una agüita aromática para que no pase el chancho saluden, saluden, saluden bueno amigos si el video les gusta no olviden suscribirse y darle like para más videos así subiendo historias así de piano todo de bromas así bueno amigos chau 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 chau